buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonic channel amigos vamos a contar esta tarde un episodio que ha pasado en sálvame y que parece que ha servido para darle un guantazo a más de dos colaboradores incluso podemos decir también a una presentadora que había esta tarde en sálvame y es que en sálvame esta tarde han dejado un trocito porque como ya sabemos el tema de antonio david el tema de olga moreno o el tema de rocio garrasco que ha acarreado tantísimos tantísimos programas ya no lo nombran para ellos es un tema tabú ya no le quieren dar más publicidad ya no les interesa cuando la otra parte está afuera cuando la otra parte puede defenderse y puede hablar es cuando ya no les interesa y ya guardan como se suele decir el bulto pero bueno esta tarde han llevado a una persona una mujer que ha sido maltratada que ha sido maltratada por violencia de género donde pues esa mujer pues defiende una causa y es que dice que un maltratador nunca será un buen padre esas son las palabras que ha dicho esta mujer y nos ha llamado un poco la atención porque a lo primero cuando carota corredera estaba como presentándola nosotros nos ha recordado como ya antonio david tantísimas veces lo ha acusado de ser un maltratador y que claro que un maltratador no puede ser un buen padre en ningún concepto pero esta mujer nos ha llamado la atención porque les ha dicho no solamente a ella sino una experta que también ha ido a hablar con ella que normalmente una madre cuando un hombre o su marido es un maltratador lucha por sus hijos hasta el final está con sus hijos hasta el final y ella que ha sido mujer maltratada y que sabe que sus hijos han sido maltratados maltratados por su espareja dice que lo que jamás haría sería dejar a sus hijos con esa persona que lucharía con ellos siempre y lo que por ella vive y siempre vivirá es por y para sus hijos que sus hijos son lo más importante de su vida que no podría vivir un minuto sin sus hijos y que tiene clarísimo que lo último que haría sería dejar de luchar por sus hijos estas palabras tenemos que decir que carlota pues le ha dado pues poca importancia enseguida ya han cambiado el tema pero nosotros hemos notado como les ha cambiado un poquito así la cara de tono de color ya es que las personas que en este caso hemos seguido la historia o la docu serie de rocío y no nos hemos posicionado tan a favor de rocío ese es uno de los temas tabú por lo que no los hemos hecho primeramente porque han acusado a una persona de maltratadora sin que la justicia lo haya hecho esa presunción de inocencia se la han pasado por el forreoso jamás lo podríamos nosotros hacer pero segundo el testimonio de rocío hay muchas personas que no les ha llegado por la actitud que tiene como dice ella con y para sus hijos una actitud de una madre hacia sus hijos pues hay muchas personas que somos madre no nos puede llegar acá a entrar en la cabeza como una madre puede haber contado todo eso de su hija en televisión como una madre lo primero que dice antes de contar es que ya lo que no quiere que sus hijos quitarle la venda que tienen de su padre pero que sigan con su padre que su padre es un maltratador que su padre es la peor persona del mundo que su padre es un rastrero todo lo que le ha dicho a su padre pero no pasa nada que ellos sigan con su padre que vivan con su padre porque yo no me encuentro capacitada para estar con ellos eso es lo que a mucha gente le cuesta entender eso es lo que muchas personas no terminamos de comprender y a lo mejor por eso es por lo que tampoco podemos llegar a comprender más el testimonio de rocío porque hay cosas que nos chocan hay cosas que son como se puede decir contra natura y esa es una esa es una de ellas el que una madre pueda llegar a hablar así de un hijo ya decimos bueno si dice esto de un hijo pensamos que ya la cosa no tiene límites yo tenemos que decir que nos ha llamado la atención muchísimo como esa mujer maltratada que nosotros por supuesto no la vamos a nombrar y se merece todos nuestros respetos porque nosotros por supuesto que estamos a favor de todas las mujeres maltratadas por supuesto que no quepa la menor duda que la marea azul está a favor de todas esas personas que son maltratadas y a favor de todas las mujeres por supuesto que si no son las mujeres sino mujeres y hombres pero nos ha llamado muchísimo la atención cuando esta mujer ha sacado esa garra ha sacado esa fuerza materna ya ha dicho que ella lucharía siempre con sus hijos y jamás dejaría a sus hijos a mano de ningún maltratador esas cosas son las que nosotros comprendemos y entendemos hasta ahí por lo menos es donde nosotros llegamos pero bueno en choni channel sí que nos gustaría saber cuál es tu opinión porque en choni channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni channel tu diario rosa